Soy solo una pieza de esta sociedad Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar Quiero cambiar, es hora ya de despertar Quiero vivir, quiero sentir Saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por llegar La vida siempre suma y sigue, lo que tienes lo que das Créeme, voy a vivir cada segundo Mientras pueda estar aquí Ya comprendí que mi destino es elegir No tengo miedo, he decidido ser feliz Voy a vivir Mientras me quede un poco de aire Lo voy a abandonar Tengo tanto que ganar Tengo ganas de crecer Voy a vivir Voy a vivir Voy a vivir Mientras me quede un poco de aire Tengo ganas de crecer